... Aquí en Plaza Malvinas Argentinas, en Cerrito, en el fondo, este tapial que tiene como imagen a los aviones y los hombres de la Fuerza Aérea Argentina en reconocimiento a los héroes de Malvinas quienes ofrendaron su vida en el conflicto bélico del año 1982. Aquí en nuestro semanario de estos largos casi 10 años, en donde estamos en toda la región, hemos charlado con distintos veteranos de guerra, aquí en Cerrito, en Vial y en otras localidades. Y en este año nos toca hablar con uno de los héroes de la Fuerza Aérea Argentina, Guillermo Alberto Delepiani, Brigadier Guillermo Alberto Delepiani. Una charla exclusiva que manteníamos en Capital Federal con este hombre que tuvo dos misiones después del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea del 1 de mayo. Uno fue el 12 de mayo en donde dejó fuera de operatividad al Glasgow y al Brillant, dos buques de guerra de la Fuerza Británica. Y la otra el 13 de junio, quienes en dos cuadrillas de ocho personas, un avión se volvió y fueron siete a Islas Malvinas para atacar la fortaleza del coronel Moore, hombre que manejaba todo lo que sea el conflicto bélico allí en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino precisamente. Y una historia realmente de película que nos contó Delepiani cuando atacó la fortaleza de General Moore y debió volver al continente escoltado con un Hércules porque no tenía combustible, ya que los fuegos de artillería de las fuerzas británicas habían dado en sus tanques de combustible. Pero eso es una historia realmente muy interesante, realmente como para conmovedora, por cierto, que invito a escucharlos aquí en este semanario Departamental TV. Reconociendo, recordando y homenajeando a nuestros héroes y caídos en Malvinas en este año, la palabra del brigadier Guillermo Alberto Delepiani de la Fuerza Aérea Argentina en Buenos Aires. Delepiani, hombre, bueno, un héroe de Malvinas, un excombatiente de la Fuerza Aérea Argentina con mucha historia hoy aquí en Capital Federal. Gracias por recibirnos y, bueno, es un placer charlar con ustedes. Bueno, para mí igualmente, ¿cómo estás? Bueno, vamos a tratar de charlar un poco. Bueno, hombre de la Fuerza Aérea Delepiani participó activamente en lo que es el conflicto bélico de aquel año 1982. Estamos en estos días de recordatorio a 35 años de esta gente. Sí, en el año 1982 yo tenía el grado de Alférez y volaba los aviones Douglas A4B que estaban con asiento en la ciudad de Villarreinos, en la provincia de San Luis, en la quinta brigada aérea. Yo participé de ese grupo, era un joven alférez de 24 años. Bueno, declarado el conflicto, desplegamos a la ciudad de Río Gallegos alrededor de mediados de abril, donde comenzamos a prepararnos para los combates que iban a venir, ¿no? Para defender a las islas de los británicos que venían a retratar de recuperarlas nuevamente. Bueno, desde Río Gallegos comenzamos, como digo, a entrenarnos. Nunca habíamos tenido dentro de nuestros planes una guerra aeronaval. No era una tarea propia de la Fuerza Aérea en aquel entonces. Así que comenzamos a practicar con un barco encallado en Punta Loyola, en la ciudad de Río Gallegos, en un barco que estaba todo encallado, oxidado, inutilizado. Así que con bombas de ejercicio, bombas pequeñas de 25 libras, comenzamos a hacer nuestros ataques sobre ese pequeño barquito. Y bueno, así comenzamos a practicar hasta que el primero de mayo comenzaron las acciones bélicas y fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea que fue la primera vez que entró en combate defendiendo la soberanía nacional. En lo que a mí respecta, mi primera misión fue el día 2 de mayo, el día 12 de mayo, que nos tocó atacar, había dos buques, la Brillant y el Glasgow, que estaban bombardeando Puerto Argentino. Y se nos ordenó ir con dos escuadrillas, de cuatro aviones cada una, ocho aviones en total, a atacar esos dos buques. Yo formaba parte de la segunda escuadrilla y bueno, fuimos a atacarlos. Esa fue la primera misión. Volamos en altura, hicimos reabastecimiento en vuelo y luego bajamos rasante, muy bajo, para tratar de evitar la detección de los radares de los buques británicos. Que, en general, suponíamos que iba a ser un poco más efectivo. Ese día, bueno, atacamos, salimos, ya cuando estábamos llegando, sabíamos que la escuadrilla que nos precedía, que estaba tres, cuatro minutos antes que nosotros, prácticamente juntos, ya habían sido derribados tres aviones. ¿Ustedes ya sabían esto? Sabíamos que habían tenido inconvenientes y sabíamos que había pasado eso, pero bueno, continuamos, divisamos los buques que ya estaban escapando, bueno, tiramos nuestras bombas y comenzamos nuestro furioso regreso al continente. Cada uno salió por su lado en ese momento y yo tuve la suerte en un momento que vi a mi jefe de sección, adelante mío, entonces me quedé tranquilo y le formé, volvíamos los dos aviones juntos. Cerca del estrecho de San Carlos, veo que explota el avión y se estrella, íbamos muy bajo, no tuvo tiempo de eyectarse. Así que bueno, yo continué, continué mi vuelo rasante y cada vez más bajo para tratar de ser detectado. En esa misión tuvimos otro inconveniente debido a las condiciones climáticas y a lo bajo que volábamos. La sal del mar, había bastante bruma y la sal del mar se nos pegó en los parabrisas y nos impedía ver bien hacia adelante, lo que nos causó que tuviéramos en el momento de aterrizar inconvenientes para poder ver bien la pista. Incluso nos tuvieron que guiar bastante para que podamos llegar. Bueno, esa fue la primera misión. Bueno, de 8 aviones regresamos 4. Y de esos 8 que empezamos la guerra ese 12 de mayo, al final del conflicto quedamos 2 nada más. Así que bueno, pero la Fuerza Aérea y sobre todo los grupos de cuadrones aéreos, sobre todo los A4, tuvimos grandes misiones, cumplieron muchas misiones con gran éxito y bueno, fuimos avanzando en el conflicto. Mi última misión fue el día 13 de junio, ya prácticamente ya estábamos cerca del final de la guerra, cosa que nosotros no conocíamos en detalle. Sabíamos que estábamos bastante mal, por así decirlo, porque ya el objetivo que nos había tocado ese día 13 de junio era atacar el puesto comando del general Jeremy Moore, que estaba en el cerro Dos Hermanas, cerca de Montequén también. Y eso está muy próximo a Puerto Argentino, está a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Bueno, entonces... ¿Por el objetivo? El objetivo era atacar el puesto comando del general Jeremy Moore, el puesto comando de las fuerzas terrestres británicas. Ese era el que dirigía toda la fuerza, ¿no? Sí, bueno, ese día fue un día muy particular. Yo recuerdo en ese momento estábamos, habíamos desplegado a San Julián, otra base de despliegue de la Fuerza Aérea en el sur argentino. Bueno, el día había amanecido muy frío, había nevado la noche anterior, así que recuerdo nosotros parábamos en una hostería municipal y teníamos que ir, íbamos en unas camionetas, en unos micritos a la base. Estaba todo congelado, todo helado, todo blanco, estaba muy frío. Bueno, llegamos y bueno, al poco tiempo de estar ahí, nos llega la orden fragmentaria, como decíamos nosotros, que eran las órdenes para cumplir y hacer el vuelo. Y bueno, nos tocó, era atacar ese lugar que yo le había explicado recientemente. ¿Siempre con A4? Siempre con A4. Siempre con A4. Así que bueno, despegamos cerca del mediodía. Como había hecho tanto frío, yo comienzo a colocar en marcha mi avión y de abajo los mecánicos me dicen que apague el motor porque, claro, se habían reventado unos caños de líquido hidráulico, los aviones dormían a la intemperie y se ve que había tenido alguna pequeña falla el avión y con el frío se agravó y se reventaron los caños. Así que no pude terminar el procedimiento. Rápidamente, entonces le digo a uno de los mecánicos y uno de los jefes de línea, ingeniero que estaba por ahí, que me llevaran al avión de reserva. Siempre había uno o dos aviones de reserva. Ese día íbamos a atacar ocho aviones también, el puesto comando de las fuerzas terrestres británicas. Y rápidamente me suben a una camioneta y me llevan como a 2.000 metros donde estaba el avión de repuesto, de reserva. Claro, yo llego al avión de reserva y ya veo que todo el resto de los aviones ya estaban rodando, habían puesto en marcha. Entonces, desesperado, me subo a mi avión y comienzo a hacer todos los procedimientos, ponga en marcha, prendo la radio y les pido que me esperen. No quiero ir solo. Por supuesto, no me contestaron ni despegaron. Que es lo que corresponde. No podían esperarme. Entonces, rápidamente, trato de salir con mi avión. Ese día, gracias a Dios, un mecánico, muy experimentado, me se pone adelante el avión y me para. Ante eso, claro, era tanto el apuro que yo tenía que me había olvidado de configurar el avión para despegar. Si no lo hubiera hecho, seguramente me hubiera accidentado en la pista tratando de despegar. Eso es el mejor ejemplo que podemos dar, que en realidad la guerra no lo hacen solamente los pilotos en lo que respecta a la Fuerza Aérea, sino que es todo un equipo, piloto, mecánico, los radaristas, los aviones. O sea, la Fuerza Aérea realmente trabaja como un equipo donde todos son importantes para poder lograr el objetivo. El piloto, como decimos nosotros, a veces parece la estrella de la película porque es el que normalmente pone el broche final, pero realmente es todo un equipo que está atrás que hace eso posible. En caso particular de nuestro grupo, el apoyo que nosotros recibíamos de los mecánicos era incondicional. Incluso aquellos que no estaban trabajando, que estaban en horas de descanso, porque se trabajaba mucho para poder mantener los aviones, en vez de ir a descansar, a veces venían para recibir y despedir a los aviones que despegaban. Y eso era que iban con banderas, a la cabecera de la pista para darnos ánimo. Bueno, ese día... ¿Quién avión adelante y usted atrás? Sí, despego y bueno, despego solo, el día estaba feo, estaba nublado, entonces claro, como había hecho tan rápido, tampoco había logrado cargar el equipo de navegación, que era en el Omega, que era algo similar, pero mucho más rudimentario que lo que es un GPS ahora. Y no se podía cargar en vuelo, así que me fui sin eso. Bueno, mi problema era encontrar al resto de las escuadrillas que iban a hacer primero el reabastecimiento en vuelo con un avión Hércules, para lograr tener mayor autonomía en el vuelo. ¿Para la vuelta también? Para la vuelta y para poder volar rasante más tiempo, que se consume más cuando uno va abajo. ¿A qué distancia estamos hablando desde ese lugar donde usted despega hasta Puerto Argentino? Y aproximadamente 950 kilómetros, más o menos. ¿Y en qué tiempo? ¿20 minutos? No, una hora de vuelo. Una hora, sí, sí, sí. Sí, una hora de vuelo aproximadamente. Bien. ¿En qué momento se encuentran con los compañeros de la cuadrilla? Bueno, logré llegar al reabastecedor, ya cuando yo llegué había dos Hércules reabastecedores en vuelo que estaban ya terminando todos los procedimientos de transferencia de combustible a los aviones A4. Así que yo llegué y me incorporo directamente al reabastecedor y cargo combustible todo el posible para poder continuar. Así que bueno, ahí logré incorporarme a la escuadrilla. Uno de los aviones durante el reabastecimiento tuvo problemas porque le entró combustible en la turbina, tuvo un recalentamiento de motor y se tuvo que volver. Así que continuamos siete aviones. Como había dicho, continuamos el vuelo. Estábamos volando hacia el este, al norte de las Islas Malvinas. La idea era volar bien hacia el este y entrar de norte a sur para atacar la zona esa de Monte Kent. Comenzamos a volar rasante, muy bajo, como el tiempo estaba malo, llovía mucho, entonces yo iba en la escuadrilla de atrás y a veces perdíamos de vista la escuadrilla que iba adelante, que íbamos prácticamente juntos. ¿Cómo volarían debajo? Que se veía, a veces los podíamos seguir por la estela que quedaba sobre el mar que parecía algo similar a una lancha, ¿no? ¿Cuántos metros aproximadamente? Muy bajo. ¿Hablamos de 20, 30 metros? No, un poco menos, bastante menos. Sí, 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 sí. Sí, sí, menos. Íbamos muy bajo. Bueno, llegó un momento que colocamos rumbo sur y comenzamos ya la aproximación final a las Islas. Aproximadamente cuatro minutos antes de llegar al objetivo, el radar de Malvinas sale al aire y pregunta si hay alguien en vuelo. Y el jefe de escuadrilla, el capitán Varela en aquel entonces, el Trucha, sale y le dice, sí, somos dos escuadrillas que estamos por atacar, ya estábamos muy cerquita. Entonces, claro, cuando salió al aire y dice, ¿hay alguien en vuelo? Yo dije, claro, ahí el radar de Malvinas comienza a referir todos los aviones enemigos que había en vuelo. Había cerca de 10, 12 aviones Harriens en vuelo, en patrullas de A2. Había 3, 4 PAC, patrullas aéreas de combate, de dos aviones cada una, al este y al sur de Puerto Argentino, y había una al norte del Estrecho de San Carlos. Bueno, cuando yo escuché todo eso, dije, seguramente el jefe de escuadrilla va a decir, volvamos, no es posible. Pero claro, eso con mi experiencia de Alferes, ¿no? Pero claro, el jefe de escuadrilla dijo, no, ya estamos prácticamente llegando al objetivo, continuamos con la misión. Así que dije, bueno, continuamos con la misión. O sea, continuamos, yo seguía formando en la segunda escuadrilla. ¿Estaban rodeados de Cijarri? Nosotros no lo veíamos, pero estaban, los veía el radar. Rodeados, sí, estaba rodeado todo de Cijarri. Bueno, llegamos al objetivo, la escuadrilla que estaba delante, nosotros los vemos de atrás, lanzan sus bombas, y cuando nosotros llegamos, llegamos a una zona que realmente, yo siempre digo lo mismo, a mí me dio la impresión de que era alrededor de una o dos manzanas llenas de carpas, de una especie de container, de helicóptero, de tropas, lleno de cargamento bélico, de construcciones militares, de cosas. Bueno, lanzamos nuestras bombas, ni bien lanzo las bombas, yo continuo al frente, veo un helicóptero que estaba volando sobre la ladera de una montaña, y le tiro con los cañones del avión. Nosotros en un avión bastante viejo, era el A4, no tenía misiles, no tenían misiles, y las bombas que lanzábamos eran bombas que las tirábamos prácticamente con la mano en el lugar, que había que pasar sobre el objetivo. De abajo, tiraban, parecía una película, se veían todos los destellos de las municiones trazantes y de los misiles. Incluso uno, el Altucus Herbera, el que era el jefe de mi escuadrilla, le lanzan un misil, esos tipo Blue Pipe, misil de esos que se lanzan, que lo lanza la infantería desde el hombro. Logro avisarle, y le ordeno prácticamente que haga una maniobra y logra evadirlo. Así que, bueno, continúo con el helicóptero, le tiro con mis cañones al helicóptero, y bueno, y le pego. Salen dos o tres disparos, porque se me traban los cañones, y le pego, y cae el helicóptero un poco descontrolado, me aterriza. Después, con el tiempo, me enteré que se habían salvado todos, que le pegó en la pala, que está en un museo de la Royal Navy, en un pueblo en Gran Bretaña, esa pala. Bueno, de ahí yo salgo nuevamente, habíamos decidido salir hacia el norte, que era lo más seguro nuevamente, por donde habíamos entrado. Lo primero que hacemos nosotros, una vez que dejamos, completamos con el objetivo, es chequear el avión y chequear el combustible. Cuando yo chequeo mi combustible, me doy cuenta que tenía menos de la mitad de lo que necesitaba para llegar al continente. Así que, bueno, ahí lo primero que hago es eyectar mis tanques externos, o creer que los eyectaba, después les voy a contar por qué. Y, bueno, y trato de salir, lo primero que me preocupa es tratar de salir de la zona más complicada para ponerme a salvo. Así que salgo hacia el norte y continúo volando rasante, ya no a máxima velocidad, sino con una velocidad que me permitiera que me permitiera también ahorrar un poco de combustible. Y ahí comienzo a evaluar qué era lo que podía hacer. Sabía que en algún lado me habían impactado y que había tenido una pérdida de combustible o que tenía una pérdida de combustible. Así que, bueno, ahí nomás me pongo en contacto, ya yo directamente con el radar de Malvinas, le informo la situación que tenía y le pregunto a ver si el Hércules reabastecedor... Estaba en la zona. Siempre se quedaban en la zona los aviones. Nosotros reabastecíamos aproximadamente a 150, 180 kilómetros del continente. No, no, del continente. Y luego los Hércules regresaban cerca de la costa y se quedaban alertas por si tenían... Se quedaban en vuelo, en vuelo, en vuelo, en vuelo, por si había algún inconveniente y regresaban a salvar a alguno que se haya quedado con poco combustible. Que normalmente no era tan grave, pero les alcanzaba justo para llegar más tranquilos. Bueno, ahí yo decido que ya va... Continuar con vuelo rasante ya no podía porque consume más del doble volar bajo que volar en altura. Así que comienzo a ascender muy preocupado porque me habían dicho que había aviones en el norte del Estrecho San Carlos. Así que, bueno, comienzo mi ascenso y ya le digo ya que pidan que el Hércules me venga a buscar porque ya veo que no voy a llegar. Mis dos opciones eran arriesgarme a encontrar el Hércules a la mitad del Atlántico o eyectarme en las islas. Eyectarme significaba seguramente caer prisionero y perder el avión. Así que con lo cual dije que venga el Hércules. El Hércules, con un despliegue de valentía y coraje y profesionalismo, dijo, vamos a ir a buscarlo. Así que, bueno, yo continuaba mi ascenso preocupado por lo que podía pasar si venía algún avión enemigo. Claro, digo, si viene algún enemigo no puedo hacer nada tampoco. Así que estaba preocupado. Y, bueno, comencé, continuaba, ya estaba a la altura del Estrecho San Carlos, en altura, y así que continuaba rumbo al continente. Y, claro, el combustible bajaba muy rápido. Y al ver las islas, las tenía a mi izquierda, dudaba, digo, ¿qué hago? ¿Me juego al Hércules o me eyecto acá y me quedo acá? Bueno, eso duró minutos, que parecieron horas, hasta que hubo un momento, claro, yo veía algún islote y seguía con la duda. Las veía cada vez más lejos y siempre había alguna isla, alguna cosita, las veía las islas. Entonces, claro, dudaba, dudaba, hasta que dije, a ver, y había mucha gente, todos los que estaban en vuelo eran todos mucho más experimentados que yo, ¿está bien? Entonces, alguno intentó, con buena fe, sugerir qué iba a hacer, hasta que el Trucha Varela, que si bien no era mi jefe de escuadrilla, teníamos una relación muy cercana, después con el tiempo terminamos siendo amigos, porque nos juntábamos y siempre él decía, a ver, con cuánto era el mínimo, mínimo, mínimo combustible que se podía salir, con cuánto era el mínimo que se podía llegar, y yo siempre también me ponía a hacer esas ecuaciones y esos cálculos para ver cuánto era lo mínimo, que incluso llegar con el avión, con el motor plantado directamente. Así que salió el Trucha Varela y dijo, hagan silencio, dejen que, mi indicativo era piano, dejen que el piano decida, él sabrá qué va a hacer. Claro, me puso una carga pesada, pero claro, confiando en que yo iba a tomar la decisión correcta. Así que decidí continuar adelante y seguir. Y dije, no miro más para abajo, no miro más las islas, porque si no, las dudas siempre venían. Y dije, bueno, vamos a seguir hacia adelante. Bueno, ahí ya me puse yo directamente en contacto con el avión Hércules, con el reabastecedor, que me dijeron que venían a buscarme. Así que, bueno, transcurrían los minutos y yo veía que cada vez tenía menos combustible, lo llamaba al Hércules, pasaba de la euforia a la decepción total, los insultaba, fueron muy pacientes conmigo. El actual Vigradierli 30, que en aquel entonces era Vicecomodoro. Hasta que, bueno, hubo un momento que me dijo, es muy difícil encontrar un avión que se encuentre en dos aviones en vuelo. Sobre todo porque yo iba a casi 12.000 metros de altura para gastar menos combustible y el Hércules estaría, con suerte, a 8.000, 7.000 metros. Y no podía subir más. En algún momento me dicen, te tenemos a la vista. Hacía un viraje por el derecho, por la izquierda, ya no me acuerdo de esa parte. Claro, dije, ya está, me salvé. Y por mí me dice, uy, te tenemos... Me dice, no sos vos. Claro, uno que iba adelante, también, porque pensemos que había 6 aviones más que estaban regresando. Algunos también con problemas. Y, claro, si movieron su avión para mirar y él creyó que era yo. Claro, yo pasé ahí de la euforia a la desesperación, porque dije, sonamos. No soy yo. Y ya tenía muy, muy poco combustible. Los insultaba, le digo, hijos de puta, no me van a dejar acá. La opción, perdón por la palabra, ¿no? Sí. La opción me caía a mitad del Atlántico. No había ningún helicóptero de rescate que llegara ahí. No tenía... Y las opciones de caer en el agua helada y sobrevivir eran a los humos entre 5 y 10 minutos, no más, por las bajas temperaturas. Así que, bueno, continué hasta que por ahí me dicen, te tenemos a la vista, mirá hacia tal lado, tal lado, tal lado. Miro así y lo veo al Hércules que venía. Una cosa que de loco, ¿no? Porque de estar totalmente perdido me dan la referencia y lo veo en forma instantánea, es una cosa milagrosa. Así que, bueno, miro mi combustible y tenía cero. El indicador de combustible marcaba cero. Así que lo que hago es, reduzco mi potencia suavecito, digo, acá en el avión se me planta en cualquier momento y me largo en descenso. El Hércules con toda esa maniobra veníamos enfrentados, gira para darme la cola y larga en una canasta, ¿está bien? Donde el... El A4 que tiene una probe, ¿está bien? Una lanza se engancha para reabastecer. Claro, yo bajaba, bajaba y no lo alcanzaba nunca reducido. Así que digo, ah, sí, doy potencia esperando que el avión se plante porque ya decía cero. Y doy potencia y el avión, claro, se me acelera demasiado. Entonces, tengo pánico de que se me vaya a pasar del avión y ya no iba a poder hacer la vuelta para reabastecer. Entonces, le grito a la Hércules que pique el avión y acelere, cosa de ir los dos con velocidades similares. Yo a su vez reducí potencia, saqué mis frenos de vuelo, todo, y en la primera aproximación a la canasta logro... no es fácil reabastecer en vuelo. Logro ensartar la canasta y ahí nomás el Hércules me empieza a transferir combustible. Eso fue una alegría realmente muy grande. Había una ventana en el Hércules. Yo desde el avión lograba ver y sentir los gritos y los saltos de la gente de alegría. A mí se me saltaron las lágrimas. y bueno, comienzo a reabastecer combustible. Por ahí me dice el piloto del Hércules me dice está perdiendo combustible por los tanques suplementarios. Le digo si yo los tanques suplementarios los eyecté. Miro así los tenía puestos. El sistema, claro, como me habían tirado con todo se había dañado el sistema de eyección y no habían salido. Y veo que sale un chorro de combustible que se transformaba en una nube hacia atrás. Así que, es más, en algún momento quise desengancharme y el piloto del Hércules me dice no, negativo, vamos a ir así porque usted está perdiendo mucho combustible. Pues seguí seguí enganchado al Hércules reabasteciendo combustible y perdiéndolo por otro lado. y así llegamos hasta la pista de San Julián donde prácticamente me desprendo en el aterrizaje. ¿A cuántos metros? No, no, bastante, no estábamos tan cerca, pero claro, bajo mi tren de aterrizaje tampoco me bajaba el tren de aterrizaje. Así que, por el sistema normal, así que tuve que dar motor y bajar el tren con un sistema de emergencia. así que bueno, y así aterricé sobre la pista que tuve que cortar el motor ni bien aterricé y claro, la pista quedó toda chorreada de combustible. Así que bueno, esa fue... ¿Qué pensó cuando bajó? No, no, la verdad que no. A ver, ¿qué pensé? No, me bajaron, estaba como en las nubes directamente. Es más, un mecánico que lo volví a encontrar el año pasado, me bajaron, fue un tractor y unas camionetas al medio de la pista y el mecánico me desató y prácticamente me sacó del avión, me bajó. Claro, yo no lo podía creer y nadie lo podía creer y cuando llego cerca del aeropuerto ya estaban todos esperando, pilotos mecánicos, la gente de la parte de operaciones y todo con botellas de whisky y de esto, del otro para festejar. Así que bueno, dentro de todo esa última misión que nos tocó realizar, creo que la anteúltima que hizo la Fuerza Aérea porque después al día siguiente ya había finalizado el conflicto, dentro de todo fue una muy buena porque no tuvimos ningún avión caído. Tres, tres, dos inolvidables como la, primero la de la misión al ataque al globo que volvieron de ocho, dos aviones nada más. En esa misión volvimos de los ocho, cuatro, cuatro y luego los otros dos cayeron durante el conflicto también. ¿Qué significó para usted perder estos compañeros? Héroes, eran héroes, ¿no? Es muy duro perder a un compañero, es muy duro porque uno los conoce de algunos de toda la vida y otros de esos momentos hemos compartido, hemos entrenado juntos, hemos tenido superiores y pares, pero claro, son compañeros de vuelo en definitiva y no, no es fácil, son heridas que no, si bien a veces se tapan, no se cierran nunca y bueno, pero ellos son nuestros héroes que han quedado en las islas y por ellos debemos seguir luchando, ¿no? Ellos son los que nos tienen que hacer seguir adelante para poder recuperar algún día en forma pacífica y diplomática nuestras queridas en las islas Malvinas, ¿no? ¿Cómo fue su vida después de Malvinas? Bueno, mi vida continuó, yo continué con mi carrera y paso a paso fue, paso a paso. ¿Qué significó para usted al tener 24 años y participar de una guerra? Recibirme de piloto de combate. Mi padre era piloto voló aviones los Gloucester y todo, falleció en el año 80 y alguna vez él siempre decía yo nunca me recibí de piloto de combate porque nunca estuve en guerra. Dice, es la última prueba que un piloto puede tener, ¿está bien? O sea, prepararse en definitiva para el examen final que es defender la patria y el rey realmente, o sea, no es linda la guerra pero es un orgullo poder defender la patria, ¿no? ¿Volvió alguna vez después a Bolvina? No, nunca pude volver, no, no, no. ¿Volvería? Me encantaría, me encantaría. Algún día voy a volver. Siempre le pregunté a uno, a los excombatientes, ¿de nacer de nuevo elegiría esto, haría lo mismo que hizo? Sin ninguna duda, haría exactamente lo mismo, con los mismos aciertos y las mismas equivocaciones que pude haber tenido. A pesar de todo y como muchos dicen, si bien fue en algunas partes la vida muy dura, también tuvo muchas buenas sonrisas. Yo le agradezco en nombre de un ciudadano común, un chico que adolescente seguía la guerra por distintos medios y el estar siempre resaltando el trabajo, los héroes como dice usted de Malvinas, pero ustedes también fueron héroes quienes defendieron nuestra nación como debe ser. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por dedicarle este tiempo al tema de Malvinas, a la Fuerza Aérea porque hay muchas historias de estas que a veces no han sido contadas, no han sido contadas. Como siempre digo yo, la Fuerza Aérea es un equipo, pilotos de combate, pilotos de transporte, los de helicópteros, los de los radares, los artilleros, los mecánicos, sin todo eso nada hubiera sido posible. O sea, la actuación de la Fuerza Aérea fue muy buena y reconocida a nivel mundial, pero no fueron solo los pilotos o los pilotos de combate, fueron todos, el gran equipo que es la Fuerza Aérea. ¿Pasó el tiempo que fueron reconocidos los excombatientes de Malvinas? Una pregunta difícil. Muchas veces sí, muchas veces no. O sea, siempre se nos recuerda cuando llegan el 2 de abril, primero de mayo y muchas veces después pasan al olvido. O sea, como todo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego y saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.